No sé cuál va a ser el maldito intro Si has estado batallando con eso de que qué demonios es el groove y que no me sale y que es difícil y que se ve feo y que no sé qué onda Hoy voy a trabajar contigo este ejercicio básico con el groove bounce Que es uno de los grooves más básicos, más importantes y que todo el que baile hip hop debería de dominar En mi caso en particular, como ustedes saben que he desarrollado mi propio método de enseñanza He dividido los diferentes grooves como en segmentos Y en este caso les estoy hablando de los core grooves Y con esto me refiero al groove que parte desde el core, el núcleo de tu cuerpo Teniendo esto en cuenta, yo puedo cambiar el groove que viene desde el núcleo de mi cuerpo en diferentes direcciones Y por eso el bounce yo lo considero un core groove En este caso vamos a ver el bounce downwards Pero recuerda que también hay upwards y otras diferentes variables El groove no se logra de un día para otro Puedes ver un video, puedes tomar una clase y definitivamente no te va a salir a la primera El groove es algo que se tiene que desarrollar con el tiempo Es algo que tienes que practicar muchísimo Yo no te puedo enseñar a tener groove Simplemente te doy ejercicios, te doy un caminito para que tú puedas descubrir el tuyo Así que a continuación vamos a darle este ejercicio De groove downwards, bounce downwards Con los 12 pasos básicos que les he enseñado Esto con la finalidad de que lo practiques muchísimo, muchísimo, muchísimo Y que en la medida que pasa el tiempo vas a dominarlo y te va a salir mejor en las coreografías Si eres nuevo en este canal, bienvenido Por favor suscríbete y pásale a ver todos los videos que tenemos ¿A dónde le pasa a usted? Para que vayas aprendiendo toda la metodología que estamos viendo en este canal Y también el vocabulario que empleo con ustedes Dicho esto, vamos a darle Vamos a empezar entonces el ejercicio Primero que nada vamos a recordar el groove bounce downwards Que ya les enseñé en el video de grooves básicos Chéquenlo, lo dejo aquí en una etiqueta o en la descripción Donde te colocas con los pies en paralelo Las rodillas flexionadas, el torso relajado Los hombros un poquito hacia adelante Para tener como toda esa esencia hip hop en tu cuerpo Recuerda que ahora para hacer el primer groove, el groove bounce Toda tu energía viene desde tu núcleo Desde la parte más central de tu cuerpo Y tienes que empujar hacia abajo Las rodillas se flexionan como por una reacción natural de ello No quiere decir que tú tengas que estar flexionando las rodillas Porque entonces sería un movimiento mecánico Y no un movimiento orgánico como lo debe ser un groove Entonces vamos a hacer un poquito de downwards 5, 6, 7 y 8 Down, 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 down 5, 6, 7 y 8 Perfecto Para que se vea así de suelto Te va a tomar tiempo Al principio te vas a ver así como simio en brama Pero es cuestión de que se te quite la pena De que te acostumbres al movimiento Y poco a poco se va a empezar a ver más cool Ahora, ese es el primer elemento del ejercicio Que vamos a ver hoy El segundo elemento son los 12 pasos básicos genéricos Que ya les enseñé en los videos de pasos básicos Ok Entonces váyanse a esos 3 videitos Les dejo los enlaces en la descripción Y repasen los 12 pasos Que son Step touch Step touch Ajá Y los llamo genéricos porque es literal Aplican a cualquier género de baile No, no son en realidad pasos de hip hop El segundo es el side to side Que es un desplazamiento lateral 6, 7, 8 Perfecto El tercero es un back and forth Donde es un desplazamiento hacia adelante Y después un desplazamiento hacia atrás ¿De acuerdo? El cuarto es el slide Donde das un paso largo Y la pierna de atrás desliza Das un paso largo Y la pierna de atrás desliza El quinto es un glide Donde haces un desplante Deslizas Desplante Deslizas El sexto es el cross step Su nombre lo dice todo Cruzo Y hago un desplante al lado Cruzo Y hago un desplante al lado El séptimo Es el kick step Pateo con una pierna Cambio el peso Y abrimos al costado Pateo y abro al costado El octavo es el scoop Que es básicamente cucharear con la pierna ¿Ok? El noveno es el touch step Touch step Touch step Touch step Touch step El décimo es el heel step El décimo primero es el low kick Low kick Low kick Low kick Low kick Y el décimo segundo es el fleiva La elevación de rodilla Hasta la altura de tu cadera Básicamente esos son los doce pasos Y lo único que vamos a hacer en este ejercicio Es hacer cada uno de ellos Con el groove downwards de por medio ¿Ok? Sobre la marcha Hacer los dos de manera integrada Venme siguiendo Y espero que te salga bien chido 5, 6, 7 Step touch Side to side Excelente Back and forth Voy al frente Voy atrás Voy al frente Voy atrás Slide Deslizo Live Excelente Cross step Kick step Recuerda siempre ir hacia abajo Es constante Scoop Abajo 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 Touch step Down 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 Heel 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 Low kick La ejecución que acabas de ver es básicamente hacer 16 tiempos cada uno de los pasos con el Es decir en pasos como el step touch terminas haciendo 8 repeticiones y en pasos más largos como el side to side únicamente terminas haciendo 4 repeticiones Ahora el ejercicio que vas a hacer es hacerlo tal y como lo acabo de hacer yo 16 tiempos musicales cada uno de los pasos y después reducirlo a la mitad y hacer 8 tiempos cada uno de los pasos y todo eso lo vas a hacer 2 veces Entonces básicamente con este ejercicio tienes para acabarte no sé 2 rolas completas donde ya tienes un ejercicio completo únicamente para practicar tu bounce Si esto lo haces de manera constante durante unos 2 meses una vez al día te aseguro que vas a lograr tener un group bounce bien bien dominado Seguramente este ejercicio te va a ayudar muchísimo a desarrollar tu group pero recuerda no lo hagas una sola vez tienes que hacerlo diario 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 Te pones unas rolas y te pones a practicar aquí bien chido para que para que tu cuerpo lo entienda y lo llegues a dominar y ya no se vea como un movimiento mecánico sino se vea súper orgánico Así que pues si te gustó el video déjame un like un comentario compártelo y suscríbete si no te has suscrito y recuerden que si quieren tomar clases conmigo en vivo vía zoom estoy martes y jueves de 6 a 7 de la tarde Es decir hoy 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 que estás viendo este video hoy martes 2 de febrero del 2021 empiezo nuevo mes escríbeme un DM en Instagram para que te pueda canalizar si es que quieres tomar esas clases Muchísimas gracias chicos por ver este video nos vemos en el próximo adiós Bienvenidos 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 en todos ustedes a este a este nuevo episodio Hola mis niños Buenas tardes señor Ya eso es todo Si Ya El refri ya dijo estufas